Libérate, 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 y olvida, olvida. Este es el momento exacto donde ese mundo negativo desaparece. Donde solo lo positivo existe. ¡Arriba! ¡Un paje, un paje! El movello de Colombia, a mi gente hacen gozar. El movello de Colombia, su tambor quiero escuchar. Y en su compás quiero cantar la cumbia. Y en su compás quiero cantarla ya. Por la calle de mi tierra, El movello de Colombia, su tambor. Escuchar por donde quiera. Se baila con cabón. Y en su compás quiero cantar la cumbia. Y en su compás quiero cantarla ya. Ponle bajito, compás. Ponle bajito, compás. Ponle bajito, compás. Ponle bajito, compás. Ponle bajito. Por la calle de mi tierra, Mi beso está y tambor, escucha por donde quiera, se baila con tabón Y en tu compás quiero cantar la cumbia, y en tu compás quiero cantar allá Oye Colombia, te abraza México con todo el corazón El orgullo colombiano, regocija a mucha gente Paralelo que mi hermano, de los pueblos de occidente Y en tu compás quiero cantar la cumbia, y en tu compás quiero cantar allá Gracias por ver el video